Como agua en el desierto, te necesito Como lluvia en el desierto, te necesito Porque tú eres el agua que yo beso Porque tú eres mi vida, mi fortaleza Como agua en el desierto, te necesito Como lluvia en el desierto, te necesito Porque tú eres el agua que yo beso Porque tú eres mi vida, mi fortaleza Y la puertilla, y esa puertilla Como se goza, el cari, en tu corazón ¡Eso! ¡Fueron todos invitados, bienvenidos! ¡Y la mano se viva, la mano se viva! ¡Fuelta, vuelta, vuelta hasta arriba! ¡Fuelta, vuelta, vuelta hasta arriba! ¡Fuelta, vuelta! ¡Muchos aristas, los de pozo! ¡Fuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Muchos aristas, los de pozo! ¡Fuelta, vuelta! Como agua en el desierto, te necesito Necesito, porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres mi vida, mi fortaleza Como árbol en el desierto, te necesito Como lluvia en las sequías, te necesito Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres mi vida, mi fortaleza Saludamos a los amigos de Paz de Luz de Arbesí Para Miesas populares Bolivia de Arbesí Para Luchitos Miesas bolsitas Miesas bolsitas Ven, ven, y esa bolsita Ven, ven, uh Luz de Luz en tu corazón Ven, tú, ven, tú, ven, tú, ven, tú, ven, tú En tu corazón En fuego De ese Cochabamba Sacaba, creo que sí Aquí estamos en vivo, en vivo con ustedes Ahí tenemos Todos los invitados Todos los invitados que están llegando En sus cajitas, bienvenidos Larguesí, muy buenas noches Todas las semanas que están llegando En sus cajitas, bienvenidos Larguesí, siempre saludamos a la familia Almanza Y a la familia Rochas, claro que sí Y a los padrinos A los consajeros Que Dios los diga Dios los diga Cuando seguimos alamando a Cristo En esta fuente noche Creo que sí Seguimos Y esto Y esto Se viene Así Vézale En tu corazón ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Que hermoso es, adorarte Señor, que hermoso es, exáltate mi Dios Saltando, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Él eres tú, oh mi Jesús Saltando, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Él eres tú, oh mi Jesús ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! ¡En tu corazón! ¡En vivo! ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! Saludamos a los hermanos ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! ¡Vos, ven! Saludamos a los hermanos ¡Ven! 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 ¡Los batamos! ¡Qué hermoso es, adorarte Señor, que hermoso es, exáltate mi Dios Saltando, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Regres tú, oh mi Jesús Saltando, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Regres tú, oh mi Jesús Saltando, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Regres tú, oh mi Jesús Saltando, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Regres tú, oh mi Jesús ¡Ven! 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 Y uno, ven, y uno, ven, y uno, ven, y uno, ven, los brazos de alabaré, alzando mis manos yo te diré Regres tú, oh mi Jesús Salto, danzando te alabaré, alzando mis manos yo te diré Regres tú, oh mi Jesús ¡Ven! 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 ¡ Yo quiero ver las palmas arriba 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 Y donde están los propios a ver Donde están los esposos Y las palmas arriba Que suene, que suene Y las palmas que suene, que suene Y está sonando De salir en tu corazón ¡Ey! 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 En un hiredilo! ¡Ey! Entre voglas de todos! ¡Ey! 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 Lújame con tu espíritu lléname, como usted está en el Señor yo quiero ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Y la vuelta en paso como lanzamos! Lújame con tu espíritu lléname, como usted está en el Señor yo quiero ¡Vamos! Lújame con tu espíritu lléname, como usted está en el Señor yo quiero Lújame con tu espíritu lléname, como usted está en el Señor yo quiero Lújame con tu espíritu lléname, como usted está en el Señor yo quiero Lújame con tu espíritu lléname, como usted está en el Señor yo quiero Que los venigan y los venigan y seguimos alemando a Cristo Gracias a la vueltas noches y ahora sí, seguimos ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ven, feliz es tu corazón! ¡Y esto! ¡Ayúdame, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos vamos saltando, saltando y danzando Orando en todo el tiempo, tendremos un galardo Y con las manos, aplaude al creador Todos somos un pueblo, hijos de nuestro Dios Y con las manos, aplaude al creador Y con las manos, aplaude al creador ¡En tu corazón! ¡Dice! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ves salir en tu corazón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Camino de día, camino de noche, yo no tengo miedo Con vista a mi lado, siempre acompañado, vivo muy feliz Con vista a mi lado, siempre acompañado, vivo muy feliz ¡Vamos a la ruta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Vete salir de tu corazón! ¡Risto, vive! ¡Risto, vive! ¡Risto, vive! ¡Listo, Fidel! ¡Eso, vamos, vamos, vamos! ¡Gravate hermosos! ¡Gravate! ¡Sí, señores! ¡La Rati! Porque está a mi lado, siempre acompañado Vivo yo feliz ¡Chulo, chulo, chulo! Porque está a mi lado, siempre acompañado Vivo yo feliz ¡Listo, Fidel! ¡Ya sabes, pues chino! ¡Ya sabes, pues chino! ¡Ya sabes, pues chino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Listo, Fidel! ¡Es tu corazón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Saludamos, saludamos a las claves de la noche Para la fiesta popular ¡Lusito! ¡Ven! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ven! ¡Está lindo, corazón! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Risco! 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 ¡Risco Ya no me molestes, ya no me tiros Andaste corriendo fuera de mi vida El poder es de Cristo, la suerte es de Cristo Yo piso quitando victoria de Jesús Ya no me molestes, ya no me tiros Andaste corriendo fuera de mi vida El poder es de Cristo, la suerte es de Cristo Yo piso quitando victoria de Jesús ¡Y cambiamos de vino! ¡Ay, reloj, reloj, reloj! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, reloj, reloj! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos a dar algo de más depósito! ¡Vamos a dar algo! ¡Ay, eso sí! La semilla, la semilla, puedes tú sembrar Por los cerros, por los valles, puedes tú sembrar ¿Qué dices? La semilla, la semilla, puedes tú sembrar Por los cerros, por los valles, puedes tú sembrar Nunca miras atrás Solo miras Jesús Caminando por sus sentas de amor y luz Nunca miras atrás Solo miras Jesús Caminando por sus sentas de amor y luz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! Ves feliz en tu corazón, te pido, te pido ¡Ven! 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 ¡Garunda, rarunda, rarunda, rarunda! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y ese pasito! ¡Vamos! La semilla, la semilla, puedes tú sembrar Por los cerros, por los talles, puedes tú sembrar La semilla, la semilla, puedes tú sembrar Por los cerros, por los talles, puedes tú sembrar Nunca mires a atrás, solo miras Jesús Camina por su seda, en la morirú Nunca mires a atrás, solo miras Jesús Camina por su seda, en la morirú ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Perdero, 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 perdero Oh! ¿Y esa vela, tienen, esos. ¿Y esa vela, tienen, esos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Raso! Y es el vacío, y es el vacío, y es el vacío ¿Cuánto estaba yo, dejo del Señor? ¿Cuánto estaba yo, dejo del Señor? Sació la buena semilla en mi corazón Sació la buena semilla en mi corazón Esta semilla fue la palabra de Dios Esta semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Bendito Señor, bendito Jesús Bendito Señor, bendito Jesús La honra y la gloria se van para ti La honra y la gloria se van para ti No son ventinas, no son ventinas, 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 ventinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un pasito! 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 No, te quiero que sí